hola chicas y chicos bienvenidos al canal de Rolexito Crochet donde hoy aprenderemos a realizar el Snoopy en Amigurumi yo ocupare un gancho del 2.7 ya el gancho sera a su conveniencia depende del material que ustedes utilicen bueno comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos empezamos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo mágico en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos recuerden que el aumento es 2 puntos bajos en un solo punto es 1 ponemos marcador en el primer punto ya que recuerden que los amigurumis se trabajan en la espiral 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 6 terminando la vuelta terminamos con 12 puntos cerramos bien el anillo en la vuelta número 3 realizaremos un punto ponemos el marcador un punto y en el siguiente punto un aumento recuerden que toda esta vuelta va a ser un punto y un aumento así hasta finalizar toda la vuelta una vez finalizada la vuelta número 3 en la vuelta número 4 realizaremos punto sobre punto es decir, un punto en cada punto para terminar con 24 2 3 4 5 6 7 8 9 y así durante toda la vuelta en la vuelta número 4 que hicimos vamos a hacer 5, 6, 7 y 8 para terminar punto sobre punto una vez ya terminadas las vueltas que son 8 vueltas en la vuelta número 7 en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 aumentos al principio 1 2 3 3 4 5 5 y 6 y 6 6 aumentos al principio vamos a hacer 6 aumentos al principio y 7 y 8 vamos a hacer punto sobre punto para terminar la vuelta y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 y 8 Vamos a hacer un punto y un aumento 6 veces. Este sería el motivo. Haríamos 6 motivos de punto y un aumento. Terminamos los 6 motivos de punto y un aumento. Terminamos con punto sobre punto para finalizar la vuelta. Terminamos la vuelta número 9. Vamos a hacer 3 vueltas. Que va a ser 10, 11 y 12 puntos sobre. Terminando la vuelta número 12 colocaremos la nariz. Los ojos a mi me gustan bordarlos al final del trabajo. Ya que no es tan complicado. Y pues ya ves más o menos de que tamaño los quieres. En algunos lugares venle ojos de seguridad o algunos tienen narices como la que yo tengo. Yo lo voy a colocar la nariz. La colocamos al inicio del anillo mágico. Una vez colocada la nariz, seguimos con la vuelta número 13. Realizaremos un punto y una disminución 6 veces. Recuerden un motivo es un punto y una disminución. Haremos 6 motivos. La disminución es metes, vuelves a meter y sacas todo. Terminando la vuelta del punto y una disminución 6 veces. Seguimos con 12 puntos para terminar la vuelta. 12 puntos. Ya que terminamos la vuelta número 13. Vamos con la número 14. Realizaremos un punto en cada punto alrededor de toda la vuelta. No se les olvide colocar el marcador al principio de la vuelta. Punto sobre punto alrededor de toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. Terminamos la vuelta número 14. La vuelta número 15. Realizaremos dos puntos y una disminución. Pero ahora ya no son 6 motivos. Sino va a ser alrededor de toda la vuelta. Dos puntos y una disminución. Dos puntos. Y una disminución. Y al revés darte toda la vuelta. Uno. Dos. Y una disminución. Uno. Dos. Y una disminución. Otra vez. Uno. Dos. Y una disminución. Otra vez. Uno. Dos. Quince. Quince. Así terminamos la vuelta número 15. Como el trabajo ya se está cerrando. A mí me gusta rellenar. Para que puedas rellenar firmemente. Estiras tantito la hebra para que no se pescosa. Y empezamos a rellenar. Que te dé firmemente el relleno. No hay que rellenarlo hasta el tope. Porque recuerden. Que seguimos. Este. Tejiendo. Y no queremos. Este. Algodón. Vale. No hay que rellenar. No hay que rellenar. Y no se interesa la nariz. Para poder. Efectivamente. En la siguiente vuelta. Realizaremos. Un punto. Y una disminución. Alrededor de toda la vuelta. Empezamos. Uno. Marcamos. Una disminución. Recuerden. La disminución es dos puntos en un solo punto. Y otra vez. Una. Y una disminución. Así alrededor de toda la vuelta. Vamos a rellenar un poco más. Recuerden. El relleno firmemente. Para que a la hora de lavarlo. No pierda la figura. Seguimos rellenando. Para que a la hora de tocarlo. No llegue a deformarse. Seguimos. Ahora realizaremos. Seis disminuciones. Alrededor de toda la vuelta. Empezamos. Sería una. Marcamos. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Como ven. El trabajo ya está más cerrado. Entonces. Retiramos. El marcador. Hacemos un punto raso. Estiramos. Dejamos. Dejamos cola larga. Para. Terminar. Con la aguja. Cerraremos. La cabeza. A mi me gusta utilizar. Aguja de caneval. Para que no perfore. El trabajo. Se meta. En. Puntos que no deseamos. Entonces. Metemos. Y sacamos. En cada uno. De las seis. Disminuciones. Que hicimos al final. Y. Jalamos todo. Metemos. Metemos. Para rematar. Y. Rematamos. Otra vez. Para asegurar la hebra. Jalamos bien. Y. Vamos a esconder hebra. Metes. Y sacas. A donde tú quieras. Y. Así. Escondemos hebra. Bueno. Para el cuerpo. Vamos a empezar con un anillo mágico. En el anillo vamos a hacer. Seis puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Jalamos bien. Y vamos a hacer. Un aumento. En cada uno. De los puntos. ¿Sale? Recuerden que el aumento. Son dos puntos. En un solo punto. Ponemos marcador. No se les olvide. Dos. Siguiente aumento es. Uno. Dos. Llevamos dos. Uno. Dos. Llevamos tres. Uno. Dos. Llevamos cuatro. Tres. Uno. Dos. Llevamos cinco. Y por último. Uno. Y dos. Jalamos bien. Para que no quede abierto. En la vuelta número tres. Realizaremos un punto. Y un aumento. Y un aumento. Empezamos con marcador. Es un punto. Y un aumento. Un punto. Y un aumento. Así alrededor de todo. En la vuelta número cuatro. En la vuelta número cuatro. Realizaremos dos puntos. Y un aumento. Colocamos marcador. Uno. Dos. Y un aumento. Alrededor de toda la vuelta. Dos puntos. Y un aumento. Bien. Aquí ya tenemos la vuelta finalizada. Dos puntos y un aumento. Y un aumento. De la vuelta cinco a la nueve. Realizaremos puntos sobre puntos. Cada vuelta con 24 puntos. Sin aumentos y sin disminuciones. Punto sobre punto. Así alrededor de toda la vuelta Punto sobre punto Recuerden, así hasta la vuelta número 9 Empezamos con la vuelta número 10 Vamos a hacer un punto Colocamos marcador Una disminución 6 veces Un punto y una disminución 6 veces Un punto y una disminución Una, dos, tres Vamos por el cuarto Un punto Y una disminución Un punto Y una disminución Cinco Un punto Y una disminución Y terminamos la vuelta con punto sobre punto Terminamos con seis puntos Así En la vuelta número 10 Terminamos con 18 puntos 11 y 12 Vamos a realizar punto sobre punto Sin aumentos y sin disminuciones Terminando la vuelta número 12 Empezamos con una disminución Empezamos con una disminución Dos Perdón, perdón, son disminuciones Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis disminuciones Terminamos con seis puntos Y terminamos con seis puntos Empezamos con seis puntos Empezamos a rellenar un poco Recuerden que se ha rellenado firmemente Yo ocupo algodón siliconizado Para mis rellenos En otros países Le llaman guata Entonces Cualquiera de las dos cosas Se estaría perfecto Seguimos rellenando Que el trabajo no se vea con huecos Así que rellenen lo más que se pueda Más o menos Ustedes calculenle Cuánto algodón Le van a ir metiendo Que el trabajo no se vea con huecos 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 Una vez que tengamos rellenado, empezamos con la vuelta número 14 y la 15, vamos a realizar un punto sobre punto, es decir, 12 puntos en cada una de las vueltas, recuerden poner el marcador, 2, 3, 4, y así alrededor de toda la vuelta. Estamos finalizando la vuelta número 15. Recuerden chicas que este proyecto es de nivel básico, no está tan complicado, lo puede realizar cualquiera, retiramos marcada y rematamos. Recuerden es punto raso, acá, dejamos hebra larga para después coser a la cabeza. Terminamos de rellenar para que al momento de colocar la cabeza no se venga abajo. Gracias. 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 Chicas, este será mi canal, donde yo todos mis proyectos que yo realicé, pues los compartiré con ustedes para que puedan igual realizarlos. Apenas vamos empezando, pero esperemos que con la ayuda de ustedes lleguemos muy lejos. aquí realizaremos los brazos, realizaremos dos, haremos un anillo mágico con seis puntos en el anillo mágico, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Jalamos la hebra, y vamos a hacer punto sobre punto en la siguiente vuelta. Los seis mismos puntos, recuerden poner el marcador. Así realizaremos siete voltas, de punto sobre punto siete voltas, esto es para los dos brazos. dos, tres, una vez finalizadas las voltas, son siete, siete voltas de seis puntos, retiramos el marcador y rematamos. A mi los brazos y los pies de este muñeco no es de mi gusto al rellenarlos porque se ven muy toscos, entonces no recomiendo rellenarlos. dos, aquí estamos terminando el segundo brazo, igual recuerden rematar para asegurar hebra y tejer al cuerpo. dos, ya tenemos listos los brazos, vamos con las piernas, con las patas, realizaremos un anillo mágico con seis puntos de igual manera que los brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Jalamos la hebra para cerrar el anillo mágico y de igual manera vamos a hacer punto sobre punto, punto sobre punto, pero ahora cinco vueltas, contando el anillo mágico. vamos con la primera, vamos con el primer punto, recuerden utilizar el marcador. si no tienen un marcador como el que yo estoy utilizando pueden utilizar un seguro, un pasador, lo que a ustedes les guste o tengan a la mano. dos, tres, cuatro, a veces es un poco complicado tejer sin aumentos al principio del anillo mágico. tres, cinco, y seis, así realizaremos otras tres vueltas más para tener cinco en total. una vez finalizada las cinco vueltas, retiramos el marcador, y rematamos. tres, recuerden que de esta igual realizaremos dos. tres, dejamos una hebra para coser al cuerpo. no me gusta rellenar como les comentaba, para que se vea más firme. ya terminamos la segunda pata, entonces, recuerden ese anillo mágico de seis puntos, y cuatro vueltas más, aparte del anillo, para terminar con cinco, vueltas de seis puntos. recuerden rematar para asegurar la hebra, y dejamos hebra larga para coser. todas las piezas que estamos realizando en patas y brazos, a mí me gusta cerrarlas por la mitad, agarramos dos puntos, agarramos otros dos, agarramos otros dos, y agarramos otros dos. esto es para coserlas a la mitad, de igual manera lo pueden hacer el círculo, como lo hicimos al cerrar la cabeza, pero me gusta más así, por la forma en la que las vamos a colocar. así lo realizaremos con todas las piezas. para realizar las orejas, realizaremos un anillo mágico, de ocho puntos, uno, dos, tres, a lo mejor estos puntos no se ven muy bien por el color negro, pero es el color que ocupamos, tres, tres, seis, siete, y ocho, son ocho puntos, un anillo mágico. en la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto en cada punto, para terminar con ocho puntos, recuerden poner el marcador, y así realizaremos ocho vueltas, de ocho puntos, de ocho puntos, sin aumento y sin disminuciones, solamente ocho puntos en cada vuelta, ocho vueltas realizaremos, recuerden contando el anillo mágico, y así seguiremos hasta completar ocho vueltas, terminando la vuelta número ocho, rematamos, recuerden dejar una hebra larga para coser, de orejas también realizaremos dos, igual las cerraremos por la mitad, igual como lo hicimos con las brazas y las patas, igual las orejas no van rellenadas, rematamos, y dejamos la hebra larga para después coser, y así pasaremos con la segunda oreja, ahí es la parte que ya llegamos realizada, vamos a unir, hay que centrar un poco la cabeza del cuerpo, algunas veces ocupan alfileres, en mi conveniencia no me gusta, pero seguimos subiendo, tomamos una hebra del cuerpo y una hebra de la cabeza, para poder unir, y ya es así que, que no pierdas la cabeza, lo sanamiento. vamos a hacer que si se escane, le vamos a hacer un cambio, que es un cambio un cambio plástico, digamos que vamos a traer más 시작ismo, que vamos a hacer impre bagus que vamos a tirar la cabeza del cuerpo, y a este punto, ha謝чив�도倒 bien, mientras seguimos uniendo y les quiero dar las gracias por ver el video y pues ya que este será un canal mío pero para ustedes para el cual puedan realizar trabajos como los que yo realizo espero poder subir un video o dos cada semana para enseñarle mis proyectos ahorita nos vamos a ir para la parte de atrás para rematar atrás de la cabeza y no se vea el nudo en frente del cuerpo seguimos uniendo y aquí les digo que nos vamos para la parte de atrás para rematar atrás y asegurar la hebra una vez asegurada la hebra vamos a esconderla recuerden meten y sacan donde ustedes quieran cortamos lo mismo vamos a hacer con los brazos los largos los de 7 puntos son los brazos igual de igual manera los pueden emparejar con unos alfileres y o hacerle como yo solo con la vista donde están parejas los dos brazos los dos brazos iguales disculpen si a veces muevo el tejido pero es que no estoy muy acostumbrado a grabarme pero próximamente ya les subiré más videos donde pues esos esos detallitos se estarán cambiando recuerden rematar todas las piezas por la parte de atrás para que no se vean los nudos en la parte de enfrente metemos y escondemos hebra cortamos y así mismo lo haremos con el siguiente y si ustedes toman el trabajo por enfrente y ven más o menos donde queda la parte igualitaria a la otra mano es fácil pero igual con los alfileres es mucho más fácil para aquellas chicas que será su primer amigurumi o van empezando se puedan ir adaptando conforme a las piezas que vayan tejiendo recuerden todos los los brazos la cabeza las piernas rematarlas en la parte de atrás igual que en las orejas escondemos hebra esto de esconder hebras para que no cortemos luego luego donde rematamos y se vea el el este la cortada de ida continuamos con las orejas las orejas van a ir a la arriba de la cabeza no tan arriba ni tan abajo ven como va tomando forma solo el muñeco no� no 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 si ven que esta quedando un poco wango solamente jale mas la hebra de hilo, el tejido se apretara, recuerda nos vamos para la parte de atras para rematar rematamos y escondemos hebra como es hilo blanco y un bordante hilo negro puede que se vea un poco mas al esconder la este es el puntito que yo les decia pero con la aguja podemos meterla y remover desaparece comenzamos con la siguiente oreja recuerden se pueden guiar por las vueltas y ahi ver donde comenzamos y donde finalizamos y tejer las orejas a la cabeza de la misma manera vamos tejiendo la cabeza gracias 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 salamos para apretar empezamos para la hebra del ras para rematar y hay que esconder hebra y luego ese puntito que se ve lo podemos esconder removiendo el silicón, el algodon siliconizado que había adentro para los pies para los pies van a ir de forma como si el Snoopy fuera sentado colocamos y empezamos a bordar por eso les decia que era recomendable hundir la pieza por la forma la mitad para que simular para que simulara porque si en caso de que lo hubiéramos rellenado no hubiera dado la misma forma como la que tenemos ahorita en el pie rematamos y escondemos y escondemos y y igual calculamos o de la misma forma con alfileres podemos guiarla y mostrar el trabajo antes de bordar y 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 sacamos a donde metimos la primera vez rematamos con un nudo para que no se deshaga o se pueda jalar los ojos a la boca cortamos a la misma distancia y perdemos las dos hebras y y y removemos con la aguja y cortamos esto solamente pasa cuando combinas colores oscuros con con claro cuantos son los dos colores oscuros los dos colores claros no se nota vamos a realizarle un collar con el color rojo para realizar el collar haremos cadenas tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez checamos a ver si mide alrededor del cuello si no proseguimos haciendo once doce trece catorce y quince yo para mi snoopy realice quince si damos una cadena al aire trabajamos en la segunda y regresamos con punto sobre punto yo aquí el snoopy lo realice con hilaza sinfonía que es con el que mayormente trabajo pero puede ser con estambre o con alguna hilaza de diferentes marcas pero yo casi todos mis trabajos como muchos van para bebés no suelta tanta pelusa la hilaza sinfonía y pues me gusta más trabajar con hilaza sinfonía recuerden vamos a hacer quince puntos bajos regresándonos por cada una de las cadenas dejamos hebras largas me gusta sacar la hebra del medio pero a veces viene enredada pero es que es más fácil sacarlo así que ir dando la vuelta a toda la bola del estambre cortamos ponemos la parte que es derecho porque el otro sería revés donde no se desvina el tejido y colocamos y colocamos uniendo las dos puntas del collar y 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 cortamos las dos hebras a la misma y 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 perdemos hebras y 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